DIABLO 3 En consolas Y en Playstation 3 y Playstation 4 Bueno ya que se abrió el piso de exhibiciones Y que estamos en Sony Podemos ver toda la cantidad de juegos Que sacaron a relucir Tenemos obviamente dividido En diferentes zonas de juego Las cuales evidentemente cada uno Tiene un juego diferente de los que se presentaron En la conferencia De el lunes pasado Lo interesante o lo que importa Recalcar son los títulos que hay En formato jugable Listos para que la gente llegue y los pruebe En este caso tenemos The Last of Us Seguimos con Puppeteer Los Planet 3 de la gente de De la gente de Capcom Sony lo que hace Es que permite a otras compañías Tengan o tengan exposure Hacia la gente que viene A jugar el Playstation De otros títulos que generalmente no son propietarios de Sony Como es el caso de Death Pool Pero lo interesante es de que Las cartas fuertes Generalmente siempre se ponen abajo De la zona de prensa Entonces cuando Blacklight Retribution Con el nuevo control del PS4 Densho lo ha tomado por primera vez ¿Cómo te sientes ahorita que lo agarraste? Es la primera vez que agarro un control De Playstation 4 Y la verdad se siente muy ligero Se siente igual que un control normal Estoy jugando un juego multiplayer Entonces como tengo una experiencia Basta Abundante En todo tipo de juegos Pues ahorita ya les estoy dando No, por eso es mi amigo, ¿no? Les estoy dando en la torre Y estoy ayudando a mi equipo Entonces estoy muy contento La verdad No sé ni qué juego es Ya me mataron Blacklight Retribution Pero se siente bien Está un poco más anchito De aquí del centro Los sticks están un poquito más flaquitos Pero no le quita nada Se siente igual El trackpad y el botón de share El trackpad no sé para qué sirve Ahorita le hice así Y el mono le hace Mira Ya viste como diciendo No, eso no sirve para nada Mira, ya ves Luego así como que no sirve para nada Como que tienen emotions Emoticons Ah, que son como emoticons Ajá, son como para burlarte del caído Ah Me mató Pero no importa Pero sí, tiene una lucecita aquí Y ya, es lo único No hay nada más Creo que nos ganaron Una de las cosas importantes de la lucecita Es que va a servir como lector de profundidad Con la nueva Playstation Camera Y los triggers sí los cambiaron un poco Antes eran como Pues ahora sí un poco más largos En el caso del R1 Y del R2 Y del L2 Pero aún así están bastante cómodos El D-pad sigue siendo tradicional Tradicional de Sony No lo cambiaron muchísimo Y aquí está el famosísimo botón de share Que es para que compartas Pues ahora sí Videos de tus partidas Y demás El nivel de opciones Para que te metes al menú Sustituyendo al Al central que tenía antes Playstation Y pues todo lo demás Está Pues prácticamente Realmente igual Aunque sí cambiaron Cambiaron un poco Los análogos En cuanto a corte Ya no son tan amplios Ni tan grandes Son un poco más chicos Y un poco más cómodos al tacto Y también una cosa importante Del trackpad Es que lo puedes apretar Digo no sé Si logra apreciar en el video Pero tiene esta función De que además de que tiene Esta superficie táctil Al igual que el Playstation Vita En la parte de atrás Lo puedes oprimir Para cuando se necesite La función en algún videojuego ¿Cómo es el que es tu juego? El juego a mí no me gustó Está Se siente muy soso Por supuesto Es una versión de prueba No sabemos si así va a ser La versión final Pero no me gustó Para empezar Se siente muy rápido todo Es decir No No se siente bien hecho Pues Y No me gustaron Las armas Es como cualquier shooter Hechas granadas Me gustó Tiene unas unidades Donde Te recargas Pero Le tienes que dejar apretado el botón Y te piden que Que hagas pares de números Así como Salen dos números diferentes Y el del centro Lo tienes que Poner junto al número Que es igual Y son tres series De esos números Entonces es como para Para que no se llene Tan rápido el personaje Y Y Este bueno Que este parejo el juego Es que me acabo de dar cuenta Que son robots Pero fue lo único que me gustó De De la sesión que tuve ahorita Todo lo demás No se si es porque El juego es en línea O si porque este muy sensible Y tengo que reconfigurar Pero la verdad No me gustó No me gustó ¿Qué es? Blacklight Retribution No me gustó Le doy Al control Cuatro estrellas De cinco Cuatro estrellas